Quiero brindar por la generación de los que tenemos 50 y nos estamos yendo. Y nos estamos yendo porque, claro, tenemos 50 y ya no nos queda mucho tiempo útil de vida. Y siempre me pregunto quién nos va a sustituir porque somos una generación única. Y yo espero que alguna vez pueda venir otra igual. Porque somos la última generación que escuchaba a sus padres, la última generación que escuchaba a los tíos, a los abuelos, la generación de la chancla, era lo más cerca del psicólogo que estuvimos. También los respetábamos a los padres, a los profesores, a las personas mayores las respetábamos de verdad. Creo que somos la última generación elegante, la generación que sabe honrar. Atravesamos la era del rock, vivimos los inolvidables 80, el tiempo donde no había seguros médicos privados, donde se jugaba en la calle, donde teníamos tres meses de vacaciones, donde tomamos agua de... Estaba alguien regando las plantas. ¡Eh, jefe! ¡Maestro! ¡Me da un poquito de agua! Y ese agua no te contaminaba, no había agua embotellada. Somos una edición limitada, los últimos elegantes. Y nos estamos yendo, todos los días somos menos. Y yo digo siempre, aprovechen a aprender con nosotros. Porque muchos de nosotros, a lo mejor no tenemos más que primaria y secundaria, pero somos gente educada, honrada, trabajadores, con buenos principios. La mayoría no somos hijos de papi, que tenemos 25 años y estamos en escuela privada, dependiendo de los papás. No éramos mantenidos, ni lo somos. Sabíamos cómo enamorar, eso sí. Nos enseñaron que lo importante no era ser lindos, que al fin y al cabo, verbo mata galán. Nos tocó tener principios y respeto, y pasaremos a la historia como una generación humana, fundamentalmente con valores. Así que los que tenemos 50 o más, fuimos y seremos una generación extraordinaria, como quizá nunca jamás se vuelva a ver. Así que yo quiero...